Pa, 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 Llego el tip salzó para pa, 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 y soy pa, salzó para pa, 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 pa. ¿Pusino? Claro. Oye, ¿de dónde es tu apellido? Italiano. Vámonos. Familia mía tuta italiana. ¿Ah, sí? Del... Espagueti. Del frutti di mare. Sí. ¿Cómo qué es? Bolognesa. Muy bien. Gelato. Muy bien. No, mi familia es italiana. Oigan, ¿qué creen? Hoy les voy a hablar de algo súper winner, winner chicken dinner, porque muchas veces en estas épocas de guiñoto nos enfermamos y nos sentimos mal y terrible. Es el polen, los cambios de clima, la Ciudad de México pasas de frío a calor y en cañón. Los ácaros. Sácaros. No, qué horror. No lo decía así. No, es eso, les quiero hablar de algo súper bueno que nos va a ayudar no solo para la salud, para la gripa, para la tos, sino para toda la cuerpo, que es espectacular. ¿Qué es? Y es el ajo. ¿Ah, sí? Hay mucha gente que le tiene miedo al ajo porque huele, porque de repente pues si tú alcanzas a dejar un hedor muy sabroso por el pasillo y comes mucho ajo. Ajá. O luego si no te, si no te lavas los dientes bien también hueles ajo todo el día. Ok. Pero hay que cocinarlo bien y hay que meterlo bien en los alimentos para que no, pues. Para que no pase eso. Pues sí. Ok. O como decía Martín, que él se lo traga el ajo completo. Entero. Así dijo Martín. No. Sí, te lo tragas completo Martín. Se me hace grande, ¿no? Oigan, a ver, les quiero hablar de algunos de los beneficios. Mira. Ajá. Es maravilloso porque sabes que, no sé si te ha pasado que de repente te sientes todo hinchadito. Sí. Y dices, ay, las manos, yo lo siento en los anillos, ¿no? Ok. O en las piernas, así, ay, estoy inflamada. Ajá. Estoy hinchada. Pues el ajo nos va a ayudar a la eliminación de líquidos. Ok. Es una maravilla, entonces, además de poner las piernitas arriba o de tomar mucha agua. Ajá. Si tú agregas ajo a tu dieta te va a ayudar a decirle bye, bye a los líquidos. Además, ¿qué pasa cuando estás todo hinchado y tienes mucho así como, ay, no, no me gusta sentirme así? Te genera estrés. Claro. Y el estrés también te ayuda y también te ayuda a la depresión, que es una maravilla. Entonces, lo puedes meter en tus alimentos, ya sea en el desayuno, en la comida, en la cena, en un shot. Ahorita ves que los shots están súper en tendencia. Sí, cañón. De jengibre con ajo sí es a lo mejor una bomba. Ajá. Pero eso te va a levantar también, pues, ¿qué crees? Las defensas. Ok. El aco te ayuda a... Que hoy en día es muy importantísimo. Cañoncísimo. Esto que dices de los líquidos también me da a mí un poco de paz porque me doy cuenta que no estoy gordito, estoy inundado. Estás inundadísimo. Estoy inundado, es lo que estoy. No estoy gordito. No, 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 pero sí es importante saber que muchas veces, aunque estés un poquito gordito, flaquito, como seas, te inflamas. Claro, sí, sí. Y te sientes así todo hinchado y dices, ay, no está cool. Otra cosa bien importante, muchas veces, no, buscamos tener una piel espectacular, ¿no? Siempre. De que no te salgan granitos, todo, pues, el ajo te ayuda a esto, es una maravilla. Entonces, si quieres tener piel de pompi de bebé... ¿Te lo tallas en los cachetes, el ajo? No, te lo tallas de comer. Ah, te lo comes, te lo comes. Claro, imagínate. Me vi yo así... En la tarde, ¿no? En la tarde con el ajo. Callándome los cachetes. Claro que no, vieguiño. No, te lo comes, ok. Oye, Diego, todos los hombres, paren, oreja. A ver, a ver, a ver, redoble, por favor. Redoble, ahí va. Martín, Martín, Martín. Ustedes quieren tener una vida íntima. Ajá. Más ganadora, el ajo les va a ayudar a que estén on fire, chavos. ¿Mejor que los tión? No sé si mejor que los tión. Pero este también te ayuda. ¿Qué tal si a los tión le echas ajito? ¡Hombre! No manches. No, no, no. No vengo mañana. No, no. No me levanto. No, tiene unos antioxidantes maravillosos, de verdad, es una joya. Y también, ¿sabes qué? Te ayuda a decirle bye bye a la grasita que tenemos de más. ¿Por qué? Porque acelera el metabolismo. Tiene una hormona que nos ayuda como a producir adrenalina. Entonces, esta adrenalina que te tiene como un poquito, que te hace sudar un poquito más y todo, hace que adelgaces. Seguro lo puedes, seguro lo puedes combinar con hacer ejercicio y quemas más. Y pues, lo puedes combinar con hacer ejercicio. ¡No! Hacer ejercicio. O sea, porque te ayuda, me imagino, a quemar, a quemar más. A quemar grasita, ¿no? Es una maravilla. Y aparte, ¿sabes qué? Luego, a lo mejor mucha gente dice, ¿cómo me la puedo tomar si no me gusta la comida o no sé qué? Se recomienda en ayunas. ¿Qué tienen que poner? Diente de ajo picadito, media cucharada de canela en polvito y agua caliente. Lo revuelves y vámonos. Vas a ver que vas a notar resultados de perder medidas con esta joya. Está maravilloso. Es una maravilla. Y ahora, otra cosa bien importante que nos pasa a todos en este frijolito, ¿qué crees? Que nos duele la garganta, ¿no? Entonces, también como remedio para la garganta, es una joya o para la gripa. Te quiero contar algo que hace mi papá. Mi papá, si siente que se va a enfermar o se enferma, así agarra el ajo completo y lo mastica. O sea, así tal cual. Como chicle. Tal cual, así, y se lo come. Y hay muchas personas que le funciona así. Hay otras que no se atreven y no pueden, ¿no? Claro, así no. ¿Qué tienen que hacer? Pues este es un remedio casero que se los recomiendo mucho. Tienen que poner ajito, tantita pimienta y miel de abeja. Ok. Y esto lo revuelven. Y de verdad, esto es como una receta maravillosa que me la recomendó un doctor. Y esto tiene la capacidad de frenar el crecimiento de microorganismos. Entonces, hace que no te duela tanto la garganta. Ok. Es una maravilla. Entonces, te ayuda a la irritación, suaviza los tejidos, calma el ardor. De las cosas que puedes tener de alguna infeccioncilla o algo ahí. Claro, el picor. ¿No te ha pasado que te pica así de repente la garganta? Pues esto es una maravilla. Ya les di los súper consejos y beneficios del ajo. Y también les quiero hablar de qué, de ajo, de ajolotius. Claro. Porque suena chistoso, mi viejita.